Pero sostiene tan viejo que sin saber cómo ni cuándo Algo, algo te grita la piel y te rescata de naufragio Y siempre es viernes y esta del verano verme en la aldea Irna Papá cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo Y dulce grilla urbana en pantalones de canvana Y canciones de los rolling y niñas en minifalda Papá cuéntame otra vez, todo lo que os divertiste Estropeando la lejez a oxidados dictadores Y como cantaste al vent y ocupaste la sorbona En aquel mayo francés, en los días divinosos Ana, que hago yo con las montañas de papeles que he firmado Jurando morir o amar Jurando morir o amar Pura vida, Costa Rica Un 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 Y Un